En el arco del Día Internacional de la No Violencia, la Secretaría de Gobernación realizará el curso denominado Viviendo sin Violencia, que pretende recolectar las experiencias y soluciones de las personas que fueron víctimas de este tipo de agresiones. La redacción debe ser de dos cuartillas para que el jurado delibere y entregue los premios que oscilan más o menos entre tres mil pesos para un premio especial. Los trabajos serán recibidos en la 3 Poniente número 716 y Avenida Reforma 711 hasta el próximo 16 de noviembre. Nos den una muestra exacta de lo que ellos no quieren, de las personas, de hombres y mujeres que hayan vivido algún tipo de violencia. También ellos, de qué forma podemos, en Puebla ya tenemos la ley desde 2006, pues que podamos ejercer estas acciones en contra de la violencia.